Una primera evaluación de urgencia desde la izquierda soberanista vasca ante la noticia de la muerte de Martín Maguines, líder del Sinn Féin y es viceprimer ministro de Irlanda del Norte. Ha muerto en su querida Derry, aquella que algunos llamaban London Derry y que para nosotros nunca tuvo London como prefijo, sino que siempre fue Derry, la Derry libre y republicana. Hablar de Martín Maguines para mí es, en primer lugar, hablar de un amigo con el que he mantenido enormes complicidades en el pasado, un amigo de vascos y vascas, un amigo de este país, un amigo leal, un trabajador incansable por sociedades más justas, un trabajador incansable por la reunificación de Irlanda, por la libertad de Irlanda. Hablar de Martín Maguines es decir que, con la misma determinación con la que combatió la ocupación británica, fue capaz de hacer la paz con el gobierno británico, y de gestionar el escenario de paz posterior, en el que ocupó cargos de relevancia en el gobierno de Irlanda del Norte. Un verdadero republicano irlandés, alguien que ha hecho posible un escenario de paz inimaginable hace algunas décadas y hace algunos años en esa isla. Nos conocíamos a nivel personal, la última vez que tuve ocasión de hablar con él fue en la celebración del Arfeich del Sinn Féin en Dublín, nada más salir de la cárcel, tuve ocasión de estar con él, le vi con el mismo humor de siempre, preguntándome siempre por qué. Él jamás entendió que a mí no me gustara pescar, para Martín Maguines la gente que no le gusta pescar era gente rara, él era un pescador empedernido, y le encontré en plena forma, le encontré con el humor de siempre, le encontré con el compromiso de siempre, le encontré siempre con la misma complicidad para los vascos, para los presos y presas vascos, y nadie podía imaginar entonces que una enfermedad le iba a llevar a la muerte de esta manera tan fulminante, aunque hay que decir que su padre murió exactamente de la misma enfermedad. Por lo tanto, alguna de las anécdotas que podía contar de Martín, tengo una en el recuerdo, y es que dimos una conferencia hace algunos años en Pamplona, donde se manifestaron en contra, fuera del cine, bueno, partes de UPN y partes de la extrema derecha Navarra, y Martín, con ese sentido del humor que siempre tuvo, lo que preguntó fue, no sé exactamente si están aquí para protestar por Arnaldo Tegui o por qué Martín Maguines ha venido a Euskal Herria. Por último, desde Euskal Herria, desde la izquierda soberanista vasca, lo que queremos es transmitir nuestros sentimientos de dolor y de duelo y de solidaridad al conjunto del movimiento republicano irlandés, y también a su compañera, a su mujer, a sus hijos e hijas, y a sus nietos y nietas. Sí, se me ha olvidado decir una cosa, que es curioso, que se ha dado la muerte de Martín y se da en un contexto histórico muy concreto, y es que el Sinn Féin ha estado a punto de ganar las elecciones en Irlanda del Norte, apenas le han faltado 1.500 votos para hacer la primera fuerza, y en el contexto en el que en Euskal Herria se anuncia el próximo desarme de la organización armada etano. Yo creo que Martín ha contribuido eficazmente a construir una estrategia que puede que les haga ganadores, no a mucho tardar, de las elecciones en Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte ya el movimiento unionista no es mayoritario en ese Parlamento, y por lo tanto eso demuestra que la estrategia que pusieron en marcha es una estrategia que rinde frutos. Y en segundo lugar, Martín Maguínez fue una figura principal en la obtención de la paz, en los Acuerdos de Viernes Santo, y en la desaparición de la violencia armada del ejército republicano irlandés en Irlanda. ¡Gracias!